Desde que le conozco, solo ha tenido un objetivo. Destruir medio universo. Si consigue las gemas del infinito, podrá hacerlo con solo un chasquido. Así, sin más. Repíteme su nombre. Tenemos una ventaja. Él viene a nosotros. Tenemos lo que Thanos quiere. Y eso usaremos. Hablemos de tu plan. Me parece bueno, excepto que es un asco. Así que deja que yo urda el plan. Y de esa forma, quizás sea muy bueno. ¡Guau! Mis lecciones de Sardaukar. Cuento con dos de ellas a mis espaldas. Creemos un ejército. Creemos una metástasis. Que devore este sistema. Desde dentro. Erigíos. Convertíos en células cancerosas. Corred por la salvia, por las venas de este mundo podrido. E ir dejando vuestra carada. Soy el camino de la muerte. El camino de la esclavitud. El camino del miedo. Y estáis en el medio, imbéciles. Soy Peter, por cierto. Doctor Strange. Oh. Usan sus nombres inventados. Entonces, yo soy Spiderman. ¡Suscríbete al canal!